¿Qué es el Taller Nacional de Fármaco Vigilancia y Tecno Vigilancia? Este taller va a beneficiar al Sistema Nacional de Salud del Paraguay porque estos efectores centrales y periféricos formados en este taller asumen el compromiso y la responsabilidad de ser los que generen las notificaciones de sospechas a reacciones adversas y los desavis en todo el Sistema Nacional del Paraguay. Es la primera vez que se realiza en Paraguay un taller sobre fármaco vigilancia y tecno vigilancia. Gracias al apoyo de OPS OMS tenemos la posibilidad de acceder a un taller con expertos en el tema de fármaco vigilancia y tecno vigilancia, que nos permite también a su vez poder reunir a muchos actores del Sistema Nacional de Vigilancia quienes nos ayudarán para fortalecer y crecer como Sistema Nacional de Vigilancia. Uno de nuestros objetivos con esta charla, con esta capacitación, es dar a conocer el Sistema Nacional de Tecno Vigilancia. Tenemos una reglamentación que está vigente desde septiembre de 2023 que crea y reglamenta el Sistema Nacional de Tecno Vigilancia. Entonces esto va a servirnos a nosotros para difundir a todos los integrantes de este sistema nacional y de esta manera poder tener los puntos focales de tecno vigilancia para empezar a trabajar. Estamos muy satisfechos desde la OPS, primero porque percibimos una audiencia muy interesada en capacitarse, en actualizarse, y porque percibimos también que hay ahora un mayor involucramiento coordinado de estas instituciones. El recuperar la idea de que el sistema depende de todos los eslabones, de todos los componentes, y que es necesario que todos hagamos nuestro rol o nuestra función para que la función de la farmacovigilancia efectivamente se concreta.